Bueno, pues buenas tardes a una nueva sesión de las que estamos organizando desde Wikimedia España, con motivo de este confinamiento, de esta cuarentena, ¿no? Y en la ocasión de hoy tenemos a Frances Ford para hablarnos sobre la estrategia 2030 del movimiento Wikimedia. Frances es, bueno, editor y voluntario de Wikimedia desde hace tiempo y ejerce como enlace entre la estrategia 2030 y la comunidad de Wikipedia en español, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, nos va a exponer cómo se encuentra este proceso. La sesión está siendo grabada, ¿vale? Y voy a silenciar o pedir que silenciemos los micrófonos para que, bueno, oigamos a Frances sin ningún problema. Y todas aquellas preguntas, dudas, comentarios que queráis ir haciendo, bueno, pues dejadlas en el espacio de chat y las iremos disponiendo a Frances, ¿vale? A lo largo de la sesión. Bueno, pues muchas gracias Rubén por esta presentación y, bueno, como ya hemos dicho y como sabéis por el título de la sesión, en esta conferencia, no sé si es conferencia, vamos a hablar del proceso estratégico Wikimedia 2030. Entonces, como veo que aquí hay, digamos, público diverso de gente que ya está familiarizada con los conceptos y de gente que seguramente esté menos familiarizada, digamos que lo explicaremos todo un poco. A modo de introducción, estaría bien que si algunos de vosotros estáis delante del ordenador, pusierais esto en la página de búsqueda, Wikipedia 2.Wikimedia 2030 y os aparecerá este portal, que es, digamos, el que hemos usado para centralizar toda la información sobre este proceso de estrategia. Entonces, cuando empecemos propiamente la sesión, lo que haremos será seguir las 10 recomendaciones que se acaban de publicar, ahora explicaremos en qué consisten, y digamos que más que centrarme en lo que sería leer el contenido de las mismas, porque, entre otras cosas, hay grabaciones de las recomendaciones en formato audio, por si a alguien no le apetece leer todo el texto, pero le interesa el contenido y que sepa que puede bajárselos en formato MP3 desde Commons y se los puede poner en el móvil, en un reproductor de MP3, lo que sea, para escucharlo de fondo si le apetece. Entonces, no voy a leer las recomendaciones en sí, porque los audios ya están grabados, aunque no están subidos todos, aproximadamente escucharse las 10 recomendaciones ocuparía casi una hora. Entonces, obviamente, no vamos a estar una hora para leer un texto que está disponible y consultable en Meta, aquí podéis predatar al enlace y apreciar a las recomendaciones, sino que lo que haremos será, sobre todo, explicar los conceptos o los problemas o las soluciones que se quieren llegar a conseguir a partir de estas recomendaciones, lo que en inglés sería la racional de las mismas. Entonces, mientras abro la página de Meta, donde está todo traducido al castellano perfectamente, o casi perfectamente, pero bueno, las recomendaciones han sido repasadas después por humanos, de hecho han sido repasadas dos veces, aunque aún así hay fórmulas un poco extrañas porque el redactado de esto se ha hecho en inglés y es el típico redactado que tiene muchos adjetivos y cuando en inglés se ponen a meter adjetivos ya sabemos que las frases en las lenguas latinas salen fatal. Vale, vamos a explicar un poco qué es este embrollo para la gente que no ha estado siguiendo. Esto nace aproximadamente en 2015, cuando una serie de gente que llamaremos líderes de la comunidad, gente generalmente vinculada a los afiliados de Wikimedia y también alguna gente de la fundación, digamos que nos damos cuenta. Yo en esas conversaciones obviamente no participaba, pero digamos que estos editores se dan cuenta de una serie de cosas que conforme avanza el proceso estratégico muchos más nos damos cuenta y es que si nos paramos aquí un poco a pensar en la situación actual, pensar en el largo plazo. Los proyectos Wikimedia o más concretamente la Wikipedia nacen en el año 2001, eso quiere decir que dentro de menos de un año cumpliremos 20 años, que ya es una edad considerable y digamos que la plataforma de Wikipedia, que es la que todos usamos, el MediaWiki, la última actualización digamos fuerte la obtuvo el año 2004. Eso quiere decir que estamos hablando de un software que está muy, ha envejecido mucho a pesar de que este software digamos tan primitivo que estamos utilizando no ha sido un lastre para conseguir que Wikipedia sea el referente, el estándar de conocimiento humano a día de hoy. Entonces digamos, aunque la historia de Wikipedia es una historia, yo creo que podemos decir, de éxito, sí que es verdad que el éxito no dura para siempre y que de hecho ya estamos empezando a notar muchas de las limitaciones de la plataforma. Entonces, bueno, al final un plan estratégico simplemente debería ser una cosa que cualquier organización debería tener en el sentido de que los entornos cada vez son más cambiantes y el hecho de que ahora estemos, creo que Rubén me hablaba, ¿no?, de más de 20 sesiones online en dos meses, estamos hablando de tres por semana creo que son. El hecho de que ahora todo el mundo esté volcándose a hacer reuniones desde casa es por un entorno un entorno volcambiante y lo que vamos a aprender o lo que vamos a descubrir en esta sesión son las recomendaciones que el equipo central de la estrategia con el feedback de más de 100 personas de comunidades Wikimedia de todo el mundo y también de agentes externos, digamos, a partir del feedback de toda la comunidad estas son las recomendaciones para construir el movimiento Wikimedia para los próximos 10 años. Hasta aquí, al final dice, digamos, lo que sería mi introducción. Si alguien tiene alguna pregunta o si quiere que me explaye más en explicar cómo hemos llegado hasta aquí, pues que me pegue un grito y yo contestaré. Y si no, continuamos. Pues continuamos, ¿no? Vale, pues adelante. Vale, digamos, esta es la página de meta de las recomendaciones que, como hemos visto antes, se accedí a partir del enlace que está en esta página que deberéis tener todos aquí en seguimiento, porque aunque no creo que la actualicen mucho más, es una página muy importante, que es el enlace rápido a todos los recursos en español de Wikimedia 2030. Y apretamos aquí a meta y aparecemos la página de meta. Vale, está todo traducido al castellano. Bueno, entonces, esta página se compone por 10 recomendaciones, que son las que vamos a descubrir hoy. También hay un glosario donde se explican los conceptos clave, pero los conceptos clave los iremos descubriendo conforme yo vaya introduciendo las recomendaciones y no tienen, en este sentido, mucha manteca. Pero digamos que lo que sí que hay en este glosario, que si la gente tiene tiempo, pues está bien de mirar, lo que sí que tiene es el... Digamos, son los conceptos clave que se ha tenido en mente a la hora de redactar estas recomendaciones. Eso quiere decir que hay conceptos como movimiento, que es el movimiento, que es la resiliencia, que es una cosa que aparecerá durante estas recomendaciones, la escalabilidad, la autogestión, etcétera, los agentes o partes interesadas, que son cosas que se han tenido en mente a la hora de redactar estas recomendaciones. Y después hay otra página, también muy interesante, de esta no hemos hecho audio, pero es muy interesante. De hecho, los escritores, los redactores de las recomendaciones casi la prefieren a... O sea, es una página a la que da mucha información, mucha importancia, y que son los principios que también han guiado la redacción de estos principios. Entonces, entre estos principios está, sobre todo, el de centrarse en las personas. Esto fue un debate que se tuvo en su momento, tampoco voy a explicar en detalle. Entre sí, el movimiento Wikimedia debería centrarse en las personas o centrarse en el contenido. Y digamos que después de un debate que se tuvo también online y a veces presencialmente, se llegó a la conclusión de que queríamos centrarnos en las personas. ¿Qué implica esto? Las personas no son solo cada uno de nosotros que editamos los diferentes proyectos de Wikimedia, sino que también es las personas que consumen este contenido. Que hay algunas de estas recomendaciones que también están pensadas casi más en la persona que consume los proyectos Wikimedia que no en las necesidades de los editores. Entre otras cosas porque, digamos, que como hemos mencionado antes, la historia de Wikipedia es una historia de éxito y aún con una plataforma muy antigua, bueno, no es ninguna sorpresa descubrir que hay mucha gente que llevamos mucho tiempo editando satisfactoriamente la Wikipedia. De los problemas a la hora de seguridad y protección o de inclusión también hablaremos. Pero para los editores que ya están asentados, obviamente no hay mucha necesidad de cambiar la plataforma. Entonces, para la gente que ya está acostumbrada a la Wikipedia y que ya le va bien que Wikipedia funcione como viene funcionando hasta ahora, estas recomendaciones no serán para ellos. Pero sí que son temas que deberíamos tener todos en mente. Así que, si queréis, empezamos a introducir cada una de las diez recomendaciones para aquellos que habéis seguido este proceso de estrategia durante, sobre todo, el año largo en el que llevo participando yo como enlace. Vosotros sabéis que las recomendaciones actuales son diez y que el texto que se presentó después de Wikimedia incluía trece recomendaciones. Eso quiere decir que durante estos meses se han ido fusionando parte de los redactados. A mí, personalmente, el redactado actual me gusta mucho porque lo veo conciso, concreto y ajustado a lo que debe ser. Y, bueno, eso es simplemente un comentario, digamos, un comentario aparte. Y vamos a introducir cada una de las recomendaciones. No hay ninguna pregunta, ¿verdad? No, está súper claro. Gracias. Perfecto. A mí esto, lo estaba comentando antes con Rubén, el formato este online no me acaba de gustar porque al no ver la cara de la gente, de hecho yo no veo ni tan solo lo que escribís, personalmente yo pierdo mucho feedback. Pero, bueno, esto ya son gustos. Entonces, bueno, como hemos dicho, tenemos diez recomendaciones. La filosofía de esto es que a partir de este texto se sacan unas recomendaciones que el movimiento debería seguir, pero, digamos, aquí no se dice lo que hay que hacer, digamos, de manera de implementación. La implementación es una fase que se está diseñando en este momento. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando las recomendaciones dicen que tenemos que hacer el movimiento más sostenible, no te están dando una orden de cómo hacer más sostenible el movimiento, sino que te están pidiendo a ti como agente del movimiento Wikimedia que cuando hagamos las cosas pensemos en ser sostenibles a largo plazo. Entonces, en este caso concreto, nosotros, y este nosotros lleva un enlace al glosario donde se explica que cada vez que en este texto, yo ahora que estoy leyendo, vosotros cuando lo leyáis veáis la palabra nosotros, se refiere a nosotros el movimiento Wikimedia. En inglés es We the Movement, que está bastante inspirado, supongo, en la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, nosotros, como movimiento Wikimedia, lo que queremos es aumentar la sostenibilidad del movimiento. Aumentar la sostenibilidad del movimiento no implica que lo que es el proyecto online, básicamente Wikipedia o Wikimedia, sea sostenible a lo largo del tiempo, porque, digamos, dinero para los servidores hay para 100 años. Entonces, no es eso la sostenibilidad, o no solo, sino, digamos, que las acciones que a partir de este plan estratégico todos nosotros deberíamos estar realizando, tienen que estar destinadas a la sostenibilidad de todos los agentes. ¿Qué agentes? Pues, por una parte, bueno, más que agentes sería la sostenibilidad de todas las acciones. ¿Qué tipo de acciones? Pues, tenemos que ser sostenibles en el desarrollo de capacidades, tenemos que ser sostenibles, tenemos que tener una recaudación de fondos que nos permita ser sostenibles a largo plazo, etc. Entonces, esto se ha centrado en dos tipos de sostenibilidad, la sostenibilidad humana y la sostenibilidad financiera. En el caso de la sostenibilidad humana, que a mí personalmente es lo que me parece más interesante, esta es una recomendación que se relaciona también con otras, porque aquí estamos hablando de sostenibilidad del movimiento, pero seguidamente hablaremos de mejorar la experiencia de usuario, la experiencia de usuario en este caso se referirá al consumidor de conocimiento, pero también a los editores, y más adelante hablaremos de seguridad e inclusión. De seguridad e inclusión tenemos mucho que hablar, además de otras recomendaciones que están muy relacionadas con esta. Entonces, ¿qué es la sostenibilidad humana? La sostenibilidad humana es simplemente una cosa tan sencilla como evitar que la gente que se involucra mucho con el movimiento, especialmente la referente a la gobernanza del mismo, o la gobernanza de los afiliados, o gente que se dedica a tareas como ser bibliotecario, etc., evitar que en la medida de lo posible que esta gente acabe frustrada o quemada, que es una cosa que durante nuestros 19 años de historia y a lo largo de todas las ediciones idiomáticas se ha comprobado que sucede. Y digamos que esto en otras recomendaciones se desarrollará mucho más, pero también implica que debemos tener una transferencia del conocimiento que permita que si una persona abandona el movimiento por el motivo que sea, porque está cansado o porque le apetece más dedicarse a otras cosas o porque el ciclo de vida de las personas es limitado, pues que cuando esta persona desaparezca, no desaparezca las funciones o los conocimientos que esa persona tenía. Y eso también está muy relacionado con lo que decíamos antes del desarrollo de capacidades. Y de cierta manera todas estas sesiones de ahora Zoom, antes Jitsi, que diferentes afiliados hemos venido realizando, encuadran muy bien con esta línea programática de que no haya una persona, un Pepito, un Magnus, que sepa hacer muchas cosas muy bien, sino que todo el mundo sepa cómo funciona una ficha, por decir, alguna ficha de personas. Y después, por la otra parte, tenemos la sostenibilidad financiera. Esto también se desarrollará en subsiguientes recomendaciones. La sostenibilidad financiera, digamos, aquí sobre todo, cuando han redactado esto, estaban pensando más que nada en el banner. ¿Cuál es el problema del banner? Una situación que aquí más o menos en este texto que ahora mismo estoy compartiendo se puede ver más o menos, es que hasta ahora la financiación del movimiento Wikimedia ha sido más que satisfactoria simplemente con las donaciones del banner y eso ha sido posible, además de que porque la gente percibe que Wikipedia es un servicio que le ofrece mucho a cambio y que no le importa donar dinero para mantener su funcionamiento, digamos que, además de por esto, o sea, esto se explica por diferentes cosas. Se explica porque Wikipedia tiene mucha visibilidad, mientras que otros proyectos, incluso Wikidata, que todos sabemos que tiene, que es casi tan importante como Wikipedia o más, al no tener la visibilidad que tiene Wikipedia, la gente de la calle no percibe que Wikidata sea útil y esto es así porque Wikipedia está muy bien situada en los buscadores de Internet y los buscadores de Internet, digamos, es la forma principal que tiene la gente para consumir conocimiento. Nos estamos encontrando en que ahora mismo hay una serie de software, estoy pensando en Alexa y Siri, que son los que utiliza la gente para, al principio los utilizaba como juego, pero cada vez más los utiliza para hacer consultas rápidas y digamos que Alexa y Siri son básicamente Wikidata, pero con un locuendo de estos de fondo que te pone una vocecita y con un software que espía tus datos y tus consultas y que eso es un software privativo de dos multinacionales como son, creo que son Amazon y Google, si no me equivoco, o Amazon y Apple y digamos que esto es un consumo de conocimiento y como que nuestro objetivo es que la suma de conocimiento humano esté disponible, que la gente tenga unos Siri y unos Alexa para consumir conocimiento es bueno, pero la gente al no ver que Wikipedia le está dando un servicio no percibe que esto sea un servicio que le da Wikipedia. Entonces, esto se ve como una amenaza a la hora de tener ingresos para el movimiento, y aquí se producen una serie de recomendaciones, es curioso porque las recomendaciones de sostenibilidad financiera sí que están bastante más desarrolladas, algunas son hasta casi aplicables, mientras que en las otras recomendaciones, las que afectan más, digamos, a la faceta humana del movimiento, el redactado es mucho más abstracto, mucho más amplio, para permitir precisamente que cada gente lo aplique según su contexto. Entonces, dentro de este objetivo de sostenibilidad financiera, hay una recomendación que ya está negro sobre blanco, que es crear APIs para, digamos, gente que esté consumiendo datos de los proyectos Wikimedia a gran escala. ¿Qué es una API? Lo voy a explicar así un poco para tontos, porque como mi nivel no me da para más, pues voy a hacer una explicación así un poco simple, y es con la que nos quedamos. Las APIs son, digamos, una especie de software vinculado a, en este caso, la base de datos que sería Wikipedia, para que un programa externo, estamos pensando en el XAC y en el ejemplo que hemos dado, pueda utilizar esos datos. Entonces, los proyectos Wikimedia como proyectos libres, digamos que esas APIs son gratuitas, y aquí se estaría hablando de solo a clientes grandes, que son los que les pueden pagarlos, digamos, obligarles a que ellos den un retorno a los proyectos Wikimedia del uso que están dando. Esta sería a lo mejor la recomendación más polémica de las que se incluyen dentro de este blog. Además de ello, aquí lo pone, en repartir la responsabilidad de la generación de ingresos, también se nota o se manifesta que en 18 o 19 años el movimiento Wikimedia ha crecido mucho en aquellos países o territorios donde tenía margen para crecer, básicamente en aquellos lugares del mundo donde había, digamos, una situación económica que permitía el desarrollo de la misma, mientras que en aquellos países que se ha llamado Global South y que vienen a coincidir con lo que ha sido tradicionalmente el tercer mundo, el movimiento Wikimedia no ha podido crecer tanto. Incluso hay casos de países de África donde algo que aquí sería impensable hay gente que no sabe que Wikipedia existe. Entonces, como parte de esta recomendación está el repartir los recursos de manera más equitativa a través de todo el mundo y eso implicará que los afiliados, como en este caso Wikimedia España, pero eso también afectará, digamos, a todos los otros afiliados de Europa entera y Estados Unidos, etc. Digamos que eso implicará que el famoso grant de la Fundación Wikimedia, que más o menos yo creo que en esta conversación todos estamos familiarizados con ello, el grant de la Fundación Wikimedia a lo mejor se reduce o seguramente se reduzca para aquellos agentes que se considera que tienen una capacidad de generar ingresos por sí mismos. Entonces, esto sería un poco el resultado de la primera de las recomendaciones que también sirve un poco como presentación de las 10 que habrá y más o menos esta es la justificación por la que se están recomendando ciertas cosas. Si alguien tiene alguna duda ahora es el momento y si no continúo con las siguientes recomendaciones. Sí, comentaban por aquí en el chat que si el término curaduría estaría en glosario. El término... Pues aquí me ha pillado. Aquí debería... Curaduría... Si no está en... Si no tiene un enlace, generalmente no está. Aquí me has pillado totalmente. Curaduría... No, creo que no está. Porque... Debería buscarlo. Curaduría... Además, esa traducción creo que la hice yo porque no estaba muy claro. Creo que viene de Curatorship en inglés. Básicamente, Curaduría se refiere a, digamos, la gestión de lo que son los proyectos online. Aquí estamos pensando en bibliotecarios, básicamente, pero también en el ARPCOM, en aquellas Wikipedias que tienen un comité de arbitraje, a la gente que se dedica a hacer tareas, digamos, burocráticas dentro de la Wikipedia y también los editores porque esto es una cosa que se verá también a lo largo de todas las recomendaciones. En ningún caso se quiere que como resultado de estas recomendaciones la independencia de los proyectos quede afectada. Entonces, la curadoría es lo que hacemos todos y cada uno de nosotros cada vez que apretamos clic al botón de guardar cuando estamos editando cualquiera de los proyectos. Y no, no está en el glosario. Lo puedo apuntar aunque no sé yo si ampliarán en el glosario. Es que, perdón, un apunte, Francesc, es que Curaduría también como que tiene muchas acepciones. Entonces, estaría bien poder dejar claro qué es porque yo jamás me hubiese imaginado que era al guardar lo que generamos. Si no, os he dicho que es una tarea más de tipo administrativa de bibliotecarios, por ejemplo, ¿no? Vale, gracias. Sí, sí, perfecto. En este caso, ya que estamos con las recomendaciones, esto viene del inglés. Como he comentado antes, es el típico lenguaje en inglés con abundancia de adjetivos que eso para traducir al castellano es una pesadilla. Y también hay otros palabras raros como contribuidores porque, digamos, la traducción de contributor, porque, claro, aquí, digamos, no se ha querido utilizar la palabra editor porque no todo el mundo que participa en el movimiento o no todas las participaciones del movimiento son editando. Ahora, esto que estamos haciendo aquí es parte del movimiento Wikimedia, estamos contribuyendo, pero no estamos editando nada. Entonces, se usó la palabra contribuidor y, digamos, la traducción real de esta palabra debería ser contribuyente. Aquí todos tenemos domicilio fiscal en España, hasta donde sé, y todos sabemos que la palabra contribuyente pues tiene un significado que seguramente no es el primero que pensamos cuando pensamos en hacer una enciclopedia libre. Entonces, por ahí también hay una palabra con la traducción rara y es probable que haya algunas palabras que digáis cualo, cuando las veáis. Entonces, pues bueno, si hay alguna palabra rara me lo decís, lo de curadoría ya lo he apuntado y lo transmitiré al equipo central. No sé si me ampliarán o no el glosario, pero bueno, como en cualquier caso quedará apuntado. Vale, ¿alguna pregunta más? Creo que vamos bien. Por ahora, por ahora bien. Pues saltamos a la segunda. La segunda de las recomendaciones es mejorar la experiencia de usuario. Una vez más, igual que cuando hablamos de la curadoría de los proyectos y los contribuidores de las mismas, estamos hablando de cosas más amplias que simplemente editar, aquí ocurre lo mismo. Hablamos de experiencia de usuario, ¿por qué? Pues porque tan usuarios somos nosotros cuando apretamos el botón de guardar como un señor que vamos a llamarle fulanito que está aburrido en su casa o está en un bar tomándose unas cervezas ahora que se puede en la mayoría del país y digamos que mientras hablan aparece alguien comenta algo como por ejemplo si ha muerto Humberto de Cono y se ponen a mirar en qué fecha murió. Pues esto también es experiencia de usuario, ¿no? Y digamos que aquí se quiere mejorar la experiencia de usuario y se dan una serie de recomendaciones para ello. Entre otras cosas se habla de la usabilidad de los productos y esta digamos también es la recomendación donde han ido a parar todo ese feedback que los que participamos en las conversaciones sabemos aparecieron muchas peticiones de realizar muchas mejoras técnicas en lo que es la plataforma básicamente de Wikipedia también de los otros proyectos aquí es donde se recoge no cada petición concreta de cada mejora que se quiere sino esa necesidad que tenemos todos de mejorar una plataforma que repito el software digamos que el último cambio potente que tuvo fue el año 2004 seguramente a día de hoy tenemos editores que no habían nacido cuando cuando aquello ocurrió entonces queremos mejorar la experiencia de los usuarios por una parte para hacer que editar sea sencillo los que hacemos talleres sabemos que editar es una tarea que tiene muchas dudas también para que sea sencillo agradable a la vista y cómodo e intuitivo para aquellos quienes consumen conocimiento y no es esta la recomendación en que nos centramos en ello pero también hay hay alguna mención por ahí a lo que sería la salud de la comunidad que creo que es el punto siguiente porque mejorar la experiencia de usuario también implica que si yo voy a poner yo que sé que Valencia tiene 800.000 habitantes pero alguien viene y me lo revierte pues que no tenga yo una garra de ediciones cada vez que intento hacer un cambio digamos no polémico por decir algo entonces mejorar la experiencia de usuario son muchas cosas y hay una serie de propuestas aquí en la justificación hablamos de las personas que crean y consumen conocimiento y también esta es la primera de las recomendaciones donde se empieza a hablar perdón si muevo mucho la pantalla pero de involucrar representantes de diseñadores desarrolladores técnicos etc en la mejora de la experiencia de usuario esto también se desarrolla más adelante pero una de las propuestas en firme de estas recomendaciones es la creación de un comité de tecnología que funcionaría exactamente igual o de manera análoga al guardo a la junta de la fundación Wikimedia y ya que estamos hablando de la creación de un comité elegido por toda la comunidad que se dedique a temas de tecnología también en otras de las recomendaciones se habla de crear un comité del movimiento que digamos también asuma parte de las funciones que a día de hoy ha asumido la fundación Wikimedia eso lo desarrollaremos cuando llega el momento y bueno esta recomendación básicamente es esto que acabo de explicar si alguien tiene alguna duda la desarrollamos y si no pasamos al siguiente punto no por ahora no hay dudas únicamente dejó aquí también un comentario de que bueno que se compromete a revisar más en cuanto a términos o traducción de conceptos por ejemplo a nivel de informática o tal esa sugerencia si bueno en el caso de los términos no es que no se hayamos inventado nada el problema es que hay algunas palabras que son tan raras ya de por sí que digamos pero bueno eso pasa siempre que se traduce algo al final tienes que hacer una decisión en plan por qué palabra sustituyo aquello entonces vale pasamos a la tercera de las recomendaciones la anterior hablaba de mejorar la experiencia de usuario y aquí estamos hablando de proporcionar estamos hablando de proporcionar seguridad e inclusión aquí más o menos se han juntado dos temas bastante importantes de hecho quienes participasteis en las conversaciones recordaréis que estos temas no fueron secundarios ni mucho menos por una parte tenemos lo que sería la inclusión aquello que en los pilares de la Wikipedia se resume como no mordáis a los recién llegados y digamos aquí es ante la constatación de que los proyectos Wikimedia no siempre son un lugar seguro para la gente que llega o ante la constatación de que hay ciertas peleas o que el ambiente no es todo lo sano que podría ser como una como una editora definió en su momento el café tiene demasiada cafeína y hace que haya gente que esté muy de los nervios ante esa constatación que tampoco voy a desarrollar porque aquí ya somos más o menos editores veteranos y ya conocemos pues se crean una serie de propuestas la más potente es la creación del código de conducta que como sabrán tengo un compañero se llama Héctor y que ahora también está trabajando en recoger feedback sobre cómo debería ser el código de conducta de Wikipedia la propuesta más revolucionaria de este punto es la creación del código de conducta universal y que sería para todos los proyectos Wikimedia donde digamos se intentaría atajar una serie de actitudes que se han venido repitiendo en el movimiento desde ya hace demasiado tiempo y que digamos lastran el desarrollo o incluso que el ambiente de edición sea sano este código de conducta universal es decir para todos los proyectos también será adaptable ¿qué implica que sea adaptable? que sea adaptable pues quiere decir que si vamos a hacer casos radicales la comunidad de Aragonés tiene a tres editores que editen todos los días y una decena que editen cada tres meses pues seguramente la creación de burocracia no sea una prioridad para esa comunidad en ese caso pueden utilizar el código de conducta universal sin modificarlo o pueden hacer un código a lo mejor más pequeñito pero que se adapte a su contexto entonces digamos es una cosa lo suficientemente general para que tenga alguna utilidad y lo suficientemente adaptable para que digamos se tengan en cuenta pues las muchas diferencias que hay a nivel cultural en todo el mundo y precisamente que permitan la inclusión de la gente sin importar su background entonces por esa parte tenemos lo del código de conducta que es lo más interesante también se habla aquí tenemos ¿no? y esto esto implicará implicará supongo la generación de se tendrá que contratar a gente no sé yo si por parte de la fundación o de cualquier otra entidad que aparezca a partir de estas recomendaciones que también desarrollaremos eso se habla de apoyo psicológico para editores que esto a lo mejor aquí puede parecer un poco raro pero quienes conozcan otras comunidades online o si alguien de aquí que no sé si está Santi en la conversación creo que no creo que es lo único que ha ha estado en alguna de ellas o Luis Luis también ha estado si conocen el Internet Freedom Festival que es un festival también de de internet que se celebra generalmente en Valencia y que es es parecido a Wikimania pero es más de más de internet en general para la gente que trabaja mucho con activistas online etcétera el apoyo psicológico es una cosa básica porque quema mucho entonces aquí hay otras cosas a lo mejor un poco más sencillas asistencia legal soporte técnico una serie de necesidades que sirven para mimar y cuidar a los editores para que no les pase nada y que aparecen en esta recomendación recordemos que la Fundación Wikimedia lo que sí que tiene que tengo entendido que funciona muy bien y si digo tengo entendido es porque afortunadamente no me hizo falta tiene un apoyo muy potente para cuando hay gente que digamos hace comentarios o amenaza con suicidarse el apoyo a eso funciona muy bien y la verdad es que está muy bien porque la Fundación Wikimedia y su funcionamiento también han tenido muchas críticas y bueno en definitiva aquí hay una serie de fallas a nivel de apoyo a la comunidad que por lo menos en ese caso no ocurre y hablando de seguridad de inclusión la segunda parte de seguridad que es un poco más minoritaria pero también muy interesante es qué ocurre cuando un wikipedista digamos está expuesto a la luz pública o cuando digamos puede ser amenazado por sus ediciones en nuestro contexto nos suele pasar pero no olvidemos que en el mundo hay muchas dictaduras y eso Luis lo definía muy bien decir que el presidente de Baluchustán por decir un hombre medio real medio ficticio es tonto eso puede tener consecuencias muy muy graves en según qué países entonces en nuestro caso esto a lo mejor no parece tan importante pero sí que hay que tener en cuenta que por hablar de entornos más parecidos al nuestro en Argentina hay medios de comunicación que han apuntado a si no me equivoco el presidente de Wikimedia Argentina como responsable de no queda muy claro exactamente qué pero este señor está relacionado con Wikipedia y que en Wikipedia se escriba sobre ciertos temas parece ser que podría estar relacionado con este señor en Cataluña ocurrió el caso de la tostadora cuando Alex Hinojo apareció en la televisión llamémosle Nacional de Cataluña y y afirmó que en un contexto en el que hablábamos de las tecnologías de voz etcétera él afirmó que quería hablar con su tostadora en catalán y aquello comportó una especie de reportaje llamémosle amarillo en un medio de comunicación y también tenemos que yo sepa el caso de Polonia donde allí directamente han sido acusados de filocomunistas por rechazar una serie de ediciones que se hacían utilizando los archivos de la policía secreta comunista del país en su época donde se afirmaba no se afirmaba pero había alguna especie de lista de gente que podría haber sido informadora de los servicios secretos de su país en un momento en el que digamos su país no perteneciera a la Unión Europea entonces digamos esto genera una serie de problemas entre otras cosas porque lo que se utilizaba era una fuente primaria y parece ser que tampoco era todo lo fiable del todo pero en cualquier caso la gente que era revertida digamos no tenía problema en acusar de filocomunistas a Wikimedia Polonia lo cual tampoco era una cosa que les hiciera excesiva gracia entonces digamos esto solo son tres ejemplos de cosas que ya están pasando en el movimiento y yo voy a intentar hablar de todo esto de la manera más amplia posible más abstracta pero aquí si voy a decir mi opinión yo creo que no tenemos ni la más remota idea de cómo solucionar esto pero bueno como mínimo hemos identificado el problema y yo creo que será muy interesante la fase de implementación ver cómo podemos apoyar a todas las comunidades aquí se habla de LGTBIQ+, yo ahora mismo estoy hablando desde Valencia yo creo que a nivel mundial aquí la inclusión de la comunidad LGTBI pues funciona bastante bien pero resulta evidente que en otros lugares del mundo esto puede ser un problema y básicamente esto sería la tercera recomendación dirigida a mejorar la seguridad de los editores y la inclusión de todos los perfiles de editores del mundo si no hay ninguna pregunta pasamos a otra relacionada que es la de la equidad en la toma de decisiones perfecto si no hay ninguna consulta perfecto vale pues la equidad en la toma de decisiones está relacionada con la diversidad en el sentido que si básicamente Europa y Estados Unidos son dentro del movimiento quienes tienen recursos Europa y Estados Unidos son los lugares del mundo donde el movimiento Wikipedia empezó antes digamos que como resultado y eso es una crítica que se ha hecho mucho la fundación Wikimedia la fundación Wikimedia es muy el perfil de la gente que participa digamos es muy americano muy norteamericano y las estructuras del movimiento son bastante occidentales entonces para asegurar la equidad de toma de decisiones digamos que se apoyará y se adaptarán estructuras para fomentar la inclusión esta creo que es la recomendación más larga de todas esta recomendación está formada por 5 entonces aquí aparecen una serie de recomendaciones que van dirigidas sobre todo a los afiliados y digamos aquí se habla de establecer un marco común para la toma de decisiones que permitan la generación de liderazgos de todo el mundo y dentro de lo que sería nuestro mundo de los perfiles más diversos posible vale esto ¿qué implica? pues aquí viene uno de los cambios más fuertes de estas recomendaciones que son la carta del movimiento la carta del movimiento no es exactamente lo mismo que el código de conducta pero se parece y funciona exactamente igual la carta del movimiento es una especie de constitución para el movimiento Wikimedia donde se recogen los valores principios y las bases de las estructuras del movimiento entonces yo lo veo un poco redundante con el código de conducta pero no es lo mismo y bueno básicamente igual que para ser afiliado de la fundación Wikimedia y por lo tanto tener derecho a utilizar sus logotipos etcétera pues para ello hace falta un en definitiva pasar un proceso y que vean que estamos alineados con la misión de en este caso la fundación y por todo el movimiento aquí esto funcionaría de una manera bastante parecida entre todos nos daríamos una constitución y esta constitución digamos sería la garantía de que los componentes del movimiento pues compartieron hasta aquí no bueno un poco redundante pero pero tampoco es ninguna cosa digamos muy extraña y un poco burocrático y digamos después de esto ya se empieza a mencionar el consejo global que sería ese consejo mundial que asumiría gran parte de las funciones a nivel internacional de la fundación Wikimedia y que más adelante se desarrolla como sería ese consejo de hecho aquí se habla del consejo global interino el comité temporal que serviría precisamente para supervisar el desarrollo de esta carta del movimiento en esa primera fase estaría digamos tutelada por la fundación para después ubicarse digamos en el organigrama futuro que aún no está dibujado digamos que presumiblemente se ubicaría por encima de la fundación que en cierta manera no dejaría de ser como una especie de afiliado más un afiliado muy potente pero afiliado al fin y al cabo y eso por una parte después también se habla de los hubs regionales que aquí veo que la traducción no corregí eso y aparece dos veces la palabra regional vale los hubs regionales y también temáticos serían una especie de organizaciones que digamos cumplirían parte de las funciones que ahora mismo está cubriendo Iberocop pero no lo sustituye exactamente entre otras cosas porque bueno las estructuras regionales que tenemos ahora que serían Iberocop Wikindaba Europa Central y del Este etcétera son informales y aquí lo que tendríamos son hubs regionales que como estas estas estructuras actuales serían digamos un poco voluntarias en el sentido de que cada afiliado elegirá a donde a donde se afilia y que en su estructura digamos también se se prevé o se recoge que sería adaptable al contexto eso quiere decir que presumiblemente los hubs regionales que organicen o que contengan a afiliados más asentados pues tendrán más infraestructura y que a lo mejor el hub regional de me lo estoy inventando totalmente Oceanía pues sea bastante más informal que no el de Europa Central me estoy inventando totalmente los dos nombres en cualquier caso estos hubs regionales esto también se relacionará con la siguiente recomendación que es la de la coordinación entre los agentes pues serviría para coordinar a los agentes que operen en una esfera regional y aparte de eso también habría otros hubs temáticos que digamos no serían para para digamos para que se para coordinar a lo que ahora mismo son asociaciones temáticas como puede ser Amical o Wikimedia y Medicine sino para organizar a gente por temas estos temas presumiblemente serían el Glam serían Wikidata sería la gente que esté interesada en yo que sé en proyectos de audio multimedia etcétera y también estaría la parte de tecnología con su consejo de tecnología independiente que antes hemos mencionado el tema de los hubs esto también hay que digamos cada organización tendrá que planteárselo como todos sabemos nosotros tenemos responsabilidades que cubren muchas muchas esferas que cubren muchas muchos campos por ejemplo un editor aleatorio voy a hablar de mí mismo ahora mismo pues yo tengo una serie de responsabilidades que las tengo porque quiero pero responsabilidades al fin y al cabo que responden a una escala básicamente local local o regional provincial comarcal como queramos llamarle en el sentido de que si yo me voy a venir a Chulistán a hacer un taller pues es un tipo de responsabilidad de carácter local tengo una serie de responsabilidades de carácter idiomático que en el caso de la edición en catalán pues corresponde básicamente al arco mediterráneo pero en el caso de la lengua española pues cubre dos continentes y tres si contamos África donde ahora mismo no hay no hay editores pero sí que tenemos contacto con gente de allá y que está interesada con hacer cosas y aparte de esto pues también tenemos responsabilidades a nivel europeo los que hemos estado mirando el tema de la directiva europea de copyright sabemos que hay responsabilidades que por una parte afectan a todo el territorio del estado español porque es una directiva europea que se tiene que aplicar a nivel español pero que también nos relaciona con todos los agentes del movimiento en Europa entonces como vemos tenemos muchas escalas estos hubs tanto los regionales como temáticos no pretenden ser cosas demasiado encorsetadas porque si se encorsetan mucho las cosas en un movimiento como este al final las costuras saltarán pero como vemos tenemos muchas esferas muchas estructuras y seguramente conforme empiece la fase de implementación que yo calculo que ya tendremos a partir de septiembre ya tendremos detalles yo creo que tendremos que plantearnos y hablar muchas cosas cada uno desde su esfera entonces eso lo tenemos por una parte después bueno esta es básicamente la primera de las subrecomendaciones después se habla de permitir una representación equitativa en la toma de decisiones global que esto un poco ya ha estado desarrollado antes la responsabilidad de todas las organizaciones de hacer uso de fondos del movimiento antes lo hemos explicado porque una de las responsabilidades también de los capitalizacionales presumiblemente sea tanto la recaudación de fondos como su repartición y en este caso aquí ya sí que voy a hacer cosas mucho más concretas para Wikimedia España tengamos en cuenta por ejemplo que Francia se está más o menos alineando con los agentes francófonos de sobre todo África tengamos en cuenta por ejemplo que durante la última fase del plan estratégico se hicieron como unos 13 actos en países africanos todos financiados por Wikimedia Francia y que en definitiva ya se ve que Francia seguramente recaudará más dinero del que invierta en su propio país entonces esas también son cosas que están más o menos previstas que se tenga que hacer así por parte de este de este de estas recomendaciones además de los fondos del movimiento necesitamos que todos los agentes que participen del movimiento tanto actuales como futuros estén alineados con la misión y la visión de nuestros proyectos y por eso se crea un consejo global se crea una carta y un código de conducta el cumplimiento de la misma y el uso apropiado de las marcas que eso es una cosa que también hablemos más adelante entonces bueno esta recomendación como he dicho tiene muchas muchos subpuntos permitir el empoderamiento de las comunidades locales y que ellos se desarrollen en este caso aquí se habla de los hubs regionales también para digamos los hubs regionales al fin inevitablemente serán impulsados por los agentes más potentes de cada región que quiera formar parte pero también tienen que estar pensados a digamos a padrinar la aparición de nuevas comunidades nuevas comunidades que obviamente tendrán que cumplir una serie de de requisitos digamos de alineación con el movimiento y aquí ya digamos ya se empieza a hablar de algo que comenté en el primer punto y que más adelante también veremos que es el desarrollo de capacidades es decir si yo tengo a gente en el Sahara esto es un ejemplo que esté interesada en editar Wikipedia o proyectos Wikimedia pero resulta que lo que viene a ser el Sahara pues tienes por una parte el territorio ocupado por Marruecos con todas las o de administración marroquí con todos los problemas que ello comporta lo que ellos llaman territorios liberados que vienen a ser básicamente el desierto y estar gestionados por un por una entidad política que hasta donde yo sé no tiene reconocimiento internacional y después hay unos campos de refugiados en Argelia pues obviamente digamos esta gente para desarrollar sus capacidades tiene unas necesidades que a día de hoy el movimiento no es capaz de no es capaz de procurarles entonces pues bueno hay una necesidad de mentoraje de financiación de creación de capacidades y bueno a lo mejor yendo a una escala menos global pero más más acorde a nuestro contexto y aprovechando que tenemos aquí gente de Navarra pues todos sabemos que desde hace pocos años en Navarra se están realizando una serie de actividades pero que antes no había a lo mejor la capacidad para realizarlas y eso ha implicado que durante este tiempo pues haya gente que se haya formado que haya aprendido y que esté participando de cada vez más actividades o de más más tipos de contribuciones del movimiento y que eso les permita pues liderar a la escala local pero bueno lo de desarrollo de capacidades lo desarrollaremos más adelante y por último la asignación de recursos participativa que es un poco con lo que he comentado antes de la asignación de recursos está el banner estará el API o la serie de recursos que se puedan digamos comercializar por parte del del movimiento y también está la manera en que se repartan estos recursos no hay detalles de cómo se van a repartir estos recursos o cómo se van a generar pero es una cosa que en la fase de implementación se tendrá que hablar y todos sabemos que la la de recursos es yo creo que en cualquier movimiento la la discusión más apasionada de las posibles que puede haber y por último tenemos abrir caminos para los roles de toma de decisiones que implica pues por una parte la renovación de las estructuras existentes y por otra parte la generación de nuevas estructuras en aquellos territorios o en aquellas áreas donde sea necesario crear que haya más más voces y que estas a su vez puedan puedan participar también de los nuevos de los nuevos las nuevas estructuras que se van a ir creando la justificación es un poco todo lo que hemos venido venido explicando necesidad de inclusión esta es una recomendación muy larga he dicho muchas cosas así que supongo que ahora sí que habrán preguntas si hay hay una por aquí respecto al API que por qué se decide comercializar un API en vez de plantear una ayuda vía donación vale pues aquí me has pillado porque yo no he participado directamente de las de las de las conversaciones digamos finales yo he participado de las conversaciones entre la comunidad entre la comunidad había gente a favor y gente en contra la justificación de la API es la que he dicho o sea el señor Siri y el señor Alex están sacando dinero de utilizar datos de Wikipedia y están también invisibilizando lo que vienen a ser nuestros proyectos y se considera que una manera de hacer sostenible a largo plazo los proyectos Wikimedia es comercializando estas APIs ¿por qué no se han buscado otras alternativas? pues no lo sé entiendo que el hecho de comercializarle el API a estos a esos agentes de software que tienen esta capacidad o esta implementación de los usuarios es mucho más estable que no depender de las donaciones porque si digamos el lector web que básicamente entra por la página de Wikipedia te dona por el banner y el usuario de Siri o Alexa te podría dar si colaboramos con esta gente te podría dar una donación digamos que al final tu fuente de ingreso siempre es una donación además de que tú no tienes fuerza para negociar con Alexa o Siri pero con el API sí que la tienes pero como digo si queréis una respuesta oficial digamos de eso debería preguntarlo porque no lo sé exactamente pero bueno después de discutirlo o de conversar durante un año se ha llegado a esta conclusión Preguntas de momento no hay nada más por aquí Vale Equidad en la toma de decisiones es la más larga básicamente si ya sabéis esta ya sabéis el contenido de casi todo lo que viene a continuación pero bueno vamos a hablarlo porque en cada recomendación hay sus detalles aquí tenemos coordinación entre agentes coordinar entre agentes esto habla por una parte de recursos que tampoco voy a desarrollarlo más porque aún no estamos en fase de implementación entonces yo no sé cómo vamos a financiar las actividades de Wikimedia Nigeria o de Wikimedia Bolivia o de un eventual Wikimedia Costa Rica donde hay editores pero no hay gente el caso más radical sería Japón por el tamaño de su Wikipedia y el poco tamaño de su afiliado local y por otra parte tenemos en que si se van a crear estructuras regionales o temáticas sobre ciertos temas pues hará falta coordinar entre los agentes sobre todo para no repetir faena en el sentido de que si yo estoy trabajando en me voy a inventar un proyecto cómic valenciano del principio del siglo XX y a lo mejor alguien en Portugal está trabajando sobre arte gráfico ibérico de primera mitad del siglo XX pues a lo mejor resulta que estamos haciendo los dos el mismo trabajo para un mismo resultado entonces pues bueno y también se habla del desarrollo de capacidades en el sentido de que si yo ahora estoy haciendo aquí un Jitsi o un Zoom sobre estrategia en lengua castellana y resulta que hay gente en Latinoamérica que está interesada en este tema a lo mejor no hace falta hacer dos Jitsis con uno suficiente entonces estos son casos en los que la coordinación funciona bien y básicamente aquí lo que se piden o lo que se recomienda es una serie de medidas dirigidas a mejorar esta coordinación también se habla de colaboración entre contribuidores técnicos también porque sobre todo en el tema de software digamos que las implementaciones y cambios en la plataforma siempre son traumáticos porque se desarrollan en una esfera donde no participan mucho los editores los editores ya están acostumbrados a esta vieja y aburrida plataforma entonces cuando viene el cambio puede que sea un cambio que no sea consensuado o que no ha sido pedido por la comunidad y por lo tanto siempre hay una resistencia al cambio entonces esto también se tiene en cuenta en la coordinación entre los agentes y básicamente esto es esta recomendación no tiene ya mucho más contenido porque parte de lo que dice ya lo hemos visto en las recomendaciones anteriores ¿alguna pregunta? no pues de este punto no no ningún comentario continuamos con desarrollo de capacidades como podéis ver todo está relacionado desarrollo de capacidades es esto que estamos haciendo aquí yo sé sobre este tema o vosotros sabéis sobre muchos otros temas estos dos meses son muy buenos para visualizar esto y si yo sé hacer yo que sé yo sé hacer voy a decir una cosa rara hacer audios para las fichas de personas de las biografías pues igual que es muy buena idea de que yo cuando tengo un fichero multimedia lo suba a Wikidata porque así lo reutilizo en mi Wikipedia local que es la Wikipedia en catalán pero como está en Wikidata pues también aparece en los demás idiomas como mínimo aquellos que lo tienen configurado pues en base a esa filosofía que estamos aplicando en nuestros proyectos aplicarla en todas las esferas del movimiento si fulanito sabe hacer talleres y sotanito quiere hacer talleres en su contexto inmediato es lógico que fulanito le enseña sotanito básicamente esta es la filosofía que hay detrás y se piden una serie de acciones y cambios a realizar aquí aparece una palabra que nos lleva al glosario que es la de subsidiariedad y esta se repitió mucho en nuestras conversaciones y también se repite bastante en lo que viene a ser nuestra en el texto final básicamente aquí lo que se pide es que también está de partes interesadas muy relacionada la toma de decisiones se debe realizar en la esfera en que afecta eso que quiere decir pues que si yo quiero proponer un cambio en las fichas de persona de la wikipedia en español para que coja datos de wikidata que es un cambio que estos últimos dos años se ha venido haciendo pues eso se lleva al café o a la toma de decisiones correspondientes en la esfera online pero si yo lo que quiero es hacer una serie de talleres en el contexto presencial pues yo ya me alineo con los afiliados correspondientes entonces eso lo tenemos por una parte aquí también se habla de crear una plataforma fácil de usar multilingüe para compartir recursos de aprendizaje a todo el movimiento en alguna parte del texto se habla de una nueva plataforma o de una remodelación de meta que creo que aquí todos conocéis y es la es la la meta wiki digamos es la wiki para los agentes del movimiento para que puedan coordinarse y también se habla de paquetes de aprendizaje que seguramente se creen para los futuros agentes los los afiliados que puedan aparecer sobre todo y para que puedan aprender rápidamente las estructuras del movimiento entonces pues bueno desarrollo de habilidades y liderazgo implica eso que cada vez más gente y más diversa sea capaz de hacer más cosas y obviamente hay una serie de de prácticas ideadas a conseguir esto y que en la fase de implementación se deberán poner en práctica o diseñar ¿alguna pregunta? no por ahora no hay nada más pues si no hay ninguna pregunta saltamos a otra cosa que más o menos ya he introducido en el punto anterior que es la administración del conocimiento interno ¿cómo se administra el conocimiento interno? ¿qué implica administrar el conocimiento interno? volvemos a lo de antes si fulano sabe hacer fichas de persona o fichas de monumento lo que sea sotano sabe de wikidata y fulanito sabe de fotos pues que no tengamos un solo wikipedista que sea el que sabe hacer tal cosa y un único wikipista que sepa hacer otra cosa sino que la el conocimiento vaya fluyendo y digamos que todos los futbolistas sean capaces de defender en un momento dado y todos sean capaces de atacar en un momento dado o que si se nos lesiona el delantero centro haya alguien que a lo mejor aunque no sea tan bueno como mínimo sepa empujar balones entonces básicamente bueno yo creo que con este ejemplo ya he resumido un poco lo que hay que hacer aquí se habla también de la cultura de la recomendación y hay una frase que se repite así como muy potente que es que todo el conocimiento generado dentro del movimiento pertenece al movimiento eso quiere decir de que si yo por poner un ejemplo soy el mejor del mundo en relacionar gadgets que es una cosa que en la vida real no tengo ni idea pero es que es un ejemplo pues que no sea yo que digamos no si me enfado con alguien y me voy a mi casa no nos quedemos con gadgets que nadie sabe hacer funcionar sino que ese conocimiento pertenezca a todo el movimiento y ya está pues bueno no hace falta explicar mucho más porque yo creo que el ejemplo ha sido bueno y si nadie tiene ninguna pregunta pasamos a la siguiente recomendación pues si no no aparece haber ninguna vale ah vale ahora vienen las dos recomendaciones más divertidas que son la esta es la de impacto esta yo creo que os gustará identificar los temas para el impacto esta recomendación ha sido de las que más se ha cambiado desde la fase anterior a la actual y se ha cambiado sobre todo para añadir 27 veces no las he contado pero casi y quiero que quede muy claro cuando estamos identificando temas para mejorar el impacto de nuestros de nuestros proyectos todo esto tiene como pilar fundamental que la independencia de los proyectos y lo que hablábamos antes de la curadoría de los mismos no se verá afectada eso quiere decir que los editores son independientes y se va a garantizar digamos la no intromisión por parte de ninguna gente a la hora de decidir sobre qué editar pero porque todo tiene un pero digamos que hemos sido muy buenos para crear una enciclopedia multimedia pero el conocimiento que generamos es desigual ¿qué quiere decir que el conocimiento que queramos sea desigual? pues yendo a un caso en su momento polémico y que ha traído coba hubo un momento en que wikipedia era muy potente a la hora de a la hora de tener conocimiento sobre actrices y actores pornográficos porque era un tema que le interesaba a sus editores y como digamos que la edición de wikipedia pues no tiene ninguna directriz cada uno es libre de editar sobre lo que quiera pues hubo un momento en que había muchos muchos artículos sobre esta temática a pesar de que al final las referencias tampoco es que fueran para tanto y a lo mejor en cambio resulta que artículos que podrían ser básicos como yo que sé con artículos sobre ciencias sociales o humanidades o de culturas antiguas pues tenemos grandes lagunas la gente que esté familiarizada con el proyecto pescar pues yo creo que lo tendrá esto también lo tendrá interiorizado entonces ¿qué ocurre? pues que hay una serie de temas que tienen mucho impacto ¿impacto para qué? sobre todo para los lectores ejemplos de casos en los que antes de que se finalice esta recomendación ya hemos actuado en esa línea ahora con la crisis del COVID todas las wikipedias de todo el mundo hemos tenido a muchos editores que se han volcado a editar artículos relacionados sobre esto por ejemplo yo recuerdo que creé el artículo de la no lo creen yo lo traducí de la mascarilla facial en catalán hace ya más de tres meses cuando digamos era un tema que aquí no era de la más estricta actualidad claro ese tipo de artículo tiene mucho impacto ¿por qué tiene mucho impacto? pues porque la mascarilla facial que era una cosa que hasta ahora solo conocían que en el sector sanitario y que en Asia era más o menos conocido por una serie de cuestiones culturales de allá ahora se ha convertido en una cosa que es de uso diario para nosotros entonces esos temas tienen mucha utilidad para los consumidores de conocimiento porque les estamos ayudando estamos dando información de contexto que es básicamente lo que da Wikipedia entonces digamos la filosofía de esto la filosofía subyacente es esa hay una serie de temas que son muy importantes aquí también se habla de combatir las fake news y en definitiva pues los debates sobre este tema que han habido en el movimiento durante los últimos años y también hay en mente digamos la necesidad la necesidad de sobre todo en lenguas de África etcétera poder dar información útil a lo mejor sobre potabilización de agua que es un tema que cada vez cada vez más está mejor en todo el mundo y digamos que los lugares donde hay problemas de acceso al agua también tienen problemas de acceso a la información pero digamos que son también temas que tienen mucho impacto que pueden cambiar totalmente la vida de las personas y que a lo mejor no estamos cubriendo porque a mí yo de potabilización de agua a lo mejor no tengo mucha idea pero sobre cómics de China pues mira es un tema que me gusta y me dedico a editar sobre TVOs de China que también es conocimiento también está muy bien pero seguramente no le salven la vida a nadie entonces pues bueno básicamente aquí lo que se pide es que haya en nuestro movimiento gente interesada en identificar los temas que pueden ser interesantes y digamos alinear a parte del movimiento para aquellas personas que estén interesadas en las cuestiones de impacto pues puedan participar en ello también es verdad que aquí tenemos el ejemplo de cómo sin estructura hemos podido hacer los proyectos alrededor del COVID que en todos los temas han sucedido vale ¿alguna pregunta sobre esto? no en principio está bien a mí me gustaría saber por ejemplo la gente que estuvo trabajando en lo de fake news en esta parte que acabas de nombrar ¿era un grupo específico o eran los que trabajaban todas las recomendaciones y también tocaron ese tema? vale no o sea yo en esto me estaba refiriendo a conversaciones más o menos informales o algunos casos más formales pero en ningún caso que nunca nunca han derivado en nada en ningún grupo concreto hasta donde yo sé que digamos pues en los diferentes foros que ha habido desde Wikimanias no sé si han habido debates la verdad es que yo en Wikimanias no los he visto o incluso Jimbo Wells sacando globos sobre este tema en medios de comunicación o que el acuerdo que no sé en qué quedó de aquel anuncio porque los anuncios la verdad es que aquí son muy potentes de Facebook se lea con Wikipedia para combatir las fake news no sé en qué quedó aquello pero como mínimo la idea la idea digamos ya viene de antiguo hasta donde sé no hay nada más allá del trabajo que estoy haciendo en el Prado si no me equivoco y no tengo mucha más información al respecto pero vamos esto se encuadra en esta recomendación al 100% vale perfecto hay un comentario bastante extenso de Luis no sé si lo estás leyendo he leído un poco porque no tengo fácil para leer las cosas pero sé de qué va pero si me lo lees mejor pero sé de qué va vale pues bueno dice que impacto suena tremendamente comercial que fuera de eso los editores editan lo que quieren son voluntarios hay más funveros que interesados en la historia medieval de Asia por otro lado y por otro lado the impact of something is all the consequences it has on the world es la definición que se da pero saber qué tiene impacto más allá de la curiosidad o necesidad de ahora mismo es casi mirar una bola de cristal cosas como salud o física o motores eléctricos son de utilidad siempre pero evaluar qué puede ser necesario pasado mañana o el año que viene es casi aleatorio pues sí seguramente sí es que tampoco tengo mucho más que decir es que es que a ver yo creo que esta recomendación es muy 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 interesante pero digamos que aquí tenemos el ejemplo como a lo mejor no hace falta infraestructura para esto porque ya lo hemos hecho con el COVID vino el COVID todos editamos sobre el COVID en este caso aquí sí que hay más mano de la fundación o como mínimo de la de la esfera angloparlante del movimiento aquí están pensando mucho en elecciones americanas y fake news y bulos y cosas así porque digamos en Estados Unidos en política hay mucha tradición de donaciones digamos que ahí alguien ha identificado un potencial en los que me parece perfecto los proyectos Wikimedia pueden ser muy útiles en el sentido de pues si resulta que hay gente que afirma que Obama era musulmán pero resulta que no pues hay que afirmar que no que eso es un bulo pero bueno identificar temas para el impacto en la recomendación está en el borrador primero aquel con casi 100 puntos era una de las más definidas de las más detalladas y ha acabado siendo una de las menos detalladas entonces ¿cómo funciona la bola de cristal? que entiendo que es la pregunta es una cosa que se tiene que ver en implementación vale un segundo que iba a decir de todas formas bueno esto es un poco para debate igual de conceptos pero en realidad prácticamente es como se funciona por ejemplo en cualquier proyecto o en cualquier actividad que programamos Wikimedia España tú estás estimando que va a tener cierto impacto a qué llamas impacto cuando estamos estimando pues qué indicadores o qué métricas vamos a sacar de esa actividad en realidad continuamente estamos haciendo esto o sea que la palabra impacto lo puedes llamar así lo puedes llamar efecto o eso creo que es cuestión eso de algo más efectista llamarle impacto pero al fin y al cabo continuamente estamos haciendo eso unas previsiones sacar la bola cristal vamos a tocar este tema que creemos que hace falta pues lo mismo me da las brechas de género que cualquier otro enfoque que le des a tu actividad siempre estás buscando impacto o sea entonces otra cosa es que haya ciertas herramientas o algo más objetivo para medir a qué se llama ese impacto pero digamos que me parece que es cuestión de vocabulario sin más o sea que no lo veo tan comercial es algo pues no sé me parece día a día para mí pero bueno es una opinión aquí a lo mejor se está adelantando pero igual la implementación sí que va por esto que apuntas lo he apuntado en la libreta porque creo que es muy interesante también hay una tercera pata digamos que es el grant como todos sabemos de la fundación Wikimedia nos piden también que justifiquemos en qué nos hemos gastado dinero y ahí quieras que no también hay un impacto entonces no sé yo si esto puede ser un arma de doble filo porque aquí voy a esto hace falta un poco de contexto pero digamos el ejemplo de Amical Wikimedia Amical históricamente ha estado totalmente en contra de las métricas basadas en números es decir en cuánta gente se ha llegado porque se creía que la justificación de los actos digamos era una cosa que no se tenía que medir en números sino en más cosas entonces claro esto abre también un camino y de hecho cuando hicimos la sesión en Amical nadie apuntó nada en esta dirección pero sí en definitiva impacto al final todos tenemos todos hacemos cosas que buscamos impacto o sea cuando se actualizan tan rápidamente los fallecimientos de la persona es porque sabemos que hay gente que va a leerlo y queremos que la gente tenga esa información entonces no es una locura tan grande lo que se pide pero como todo habrá que mirar la implementación claro de hecho digamos el impacto que queremos que tenga esta sesión es que aquellos que os habéis preocupado y aquí nos agradezco mucho vuestra presencia hoy pensemos también en estos términos en el sentido de vale ¿cómo va a afectarme a mí por ejemplo que se quiera trabajar en la línea del impacto o que se quiera mejorar la diversidad del movimiento porque también hemos de ver cómo queremos que se adapten estas recomendaciones en nuestro contexto o los hubs regionales ¿en qué hub regional quiero estar yo? en uno que ya existe en uno existente pero a lo mejor más pequeño todas estas cosas son cosas que se tienen que debatir y mil cosas más ¿no? desarrollo de capacidades ¿cómo estoy yo más cómodo con el desarrollo de capacidades? ¿en inglés me va bien? ¿lo quiero todo en español? ¿lo quiero todo en catalán? ¿algunas cosas me conformo? pues todo esto son cosas que hay que hay que pensar porque bueno pues a lo mejor a lo mejor resulta que esté todo en español para la gente actual del movimiento a lo mejor no es tan urgente o es algo que se puede en algunos casos renunciar pero a lo mejor hay otras cosas que son imprescindibles hay una pregunta también aquí de Esther perfecto no sé si siempre quiere decirla ella pero si no te lo leo yo sí ah no ya habla tú Esther bueno a ver es que no sé cuándo hacer esta pregunta pero yo creo que es un tema que nos preocupa bastante es el crecimiento de grupos de usuarios he estado mirando y en este momento hay unos 132 grupos de usuarios que han crecido exponencialmente esto encaja de alguna manera con la estrategia 2030 esto está potenciado de alguna manera para que la gente vaya creando estos grupos tan específicos a mí me sorprende no sé si a vosotros lo sorprende pero yo creo que es un hecho que encaja en según qué cosas está contando Frances por esto de ir como definiendo grupos más específicos y de repartir recursos o es una cosa que está saliendo espontáneamente no sé si es en este momento que tengo que hacer la pregunta si Frances me sabrá responder pero creo que es una duda que tenemos bastantes que nos sorprende ni para bien ni para mal pero bueno existe coincido con Esther respuesta por el impacto que tiene en distribución de recursos que hemos hablado alguna vez vale respuesta curta no sé la respuesta intentando ser un poco más concretos a ver yo la verdad es que no he percibido que el exceso o no de grupos de usuarios sea algo que se haya tocado excesivamente durante las conversaciones la creación de grupos de usuario de manera exponencial yo creo que es algo que viene de 2014-15 aproximadamente aquí yo lo que veo también como todo en esta vida dependerá de cómo de cómo simplemente esto a ver yo creo que la creación masiva de grupos de usuario también fue una solución pragmática en el sentido de bueno pues cada grupo de usuario tendrá a una gente que lo lidere esta gente que se creará un grupo de usuario por la necesidad porque están cubriendo la necesidad que sea y un poco un poco también mira aquí voy a relacionarlo también con China en China cuando sacan una medida es en plan de vale creo voy a poner un ejemplo práctico de un artículo que creo hace poco cuando empezaron a crear una infraestructura de revistas de TV o manga en China hace 20 años sé que el ejemplo es rarísimo pero es el que me viene a mente lo llamaron proyecto 515-5 porque el objetivo era crear 5 revistas que a su vez crearán unas 15 series creo que eran unas 15 series de manga y de esas 15 series de manga se crearían 5 que es también un poco lo de cuando desaparece el reino de Asturias y se crean más reinos pequeños que sobrevive al más grande entonces es un poco no sé si esta es la filosofía o no y uno de los posibles escenarios no tiene por qué ser pero uno de los posibles escenarios es que digamos al final los hubs regionales sean los que funcionen como las funciones que debería tener un afiliado y lo que quede por debajo del hub regional pues bueno pues si es un si son grupos de usuario unipersonales pues es lo que hay no sé supongo que mi respuesta no sea del todo satisfactoria pero esto lo he dicho a título personal no sé o sea es una cosa que habrá que pensarse de cara a implementación no no gracias era solo porque yo creo que es una es una pregunta que nos hacemos frecuentemente y que bueno no tiene como respuesta lo mismo que te ha pasado a ti pero que está existiendo o sea cada casi cada mes recibimos nuevos grupos nuevos grupos de usuarios y entonces es una fragmentación de los capítulos o es una fragmentación bueno aquí hay aquí detrás hay una historia que está pasando para que no para mal repito pero que está pasando y solo quería pues no sé dejarlo en este grupo como una duda que creo que que ha tenido esto que hay más gente que piensa como lo que acabo de decir pero nada más era solo para saber si se había tenido en cuenta en el momento de pensar en las recomendaciones nada más sabes pues sí sabes se ha tenido en cuenta porque creas que no hay países el caso más radical es India en el que allí hasta donde yo sé no hay ni un chapter o sea allí funcionan todo a base de grupos de usuarios y creo que son más de 100 entonces pues obviamente se ha tenido en cuenta pero pero es que claro aquí la segunda parte es cuál es la solución para esto porque a lo mejor aquí podría haber o no no lo sé cierto consenso en que esto de los grupos de usuarios ha ido un poco de madre pero es que a lo mejor resulta que no te contesto ¿no? y al fin y al cabo esto tiene que ser para todos esto esto tiene que servir para el usuario que no forma parte de ningún afiliado tiene que servir para el grupo de usuario X porque hay grupos de usuario de tipo X y de tipo Y y hay grupos de usuarios eso es como todo y al final al final cada proyecto se justifica por la tarea que hacen y ellos son en última esencia los que justifican la fragmentación pero ¿no? vale, vale bueno mira aquí hay un hay un chat dice hay grupos de usuarios que parecen calcos del vecino pues sí no, no, no voy a continuar por esa línea porque no, no, ya está ya conocemos ejemplos entonces ¿para qué? no, no, no solo lo quería manifestar porque bueno pienso que es importante hablar de este tema y ponerlo en la comunidad nada más temas hay muchos que hay que tratar bueno o sea cada aquí hay 10 puntos y son 10 puntos relacionados y en algunos hay cambios muy muy profundos y bueno claro mientras los grupos de usuario en principio no entren en contradicción con los valores del movimiento pues no estamos en contra a partir de ahí pues habrá que ver habrá que identificar el impacto de los grupos de usuario pues habrá que identificarlo vale, vale ya está por mí contestado gracias vale no, no mira si alguien tiene alguna pregunta que la haga ahora creo que estoy aquí apuntando en todo caso aprovecho aunque no hay preguntas aprovecho lo he puesto en el chat pero que que también hemos hecho un cuestionario de una encuesta de satisfacción hoy aunque hemos tenido problemas con el sistema habitual y entonces hoy va a ser un formulario de Google ¿vale? está el link por ahí pero vamos no queríamos dejar de preguntar por esto perfecto y sin más dilación pasamos al 9 el 9 espero que también os guste porque a mí personalmente me gusta es un poco friki pero a mí me gusta que es el de innovar en el conocimiento libre este es básicamente el cajón desastre de ay es que a mí me gusta Wikipedia pero yo quiero editar con cosas rarísimas vale para todos los frikis que habéis montado un podcast simplemente para tener audios libres estamos de enhorabuena porque aquí se dice que nosotros es decir todo el movimiento exploraremos que exploraremos no quiero decir nada pero bueno ya está escrito como mínimo y ampliaremos continuamente las gamas de proyecto libre para seguir siendo relevantes y para servir a la visión de nuestro movimiento de dar acceso a la suma al conocimiento humano dije que no iba a leer y acabo dos leyendo aquí esta recomendación básicamente pues bueno igual que tenemos la experiencia de Wikidata que fue un grupo de frikis que se lanzó a lanzar una base de datos libre y colaborativa y acabaron dando el campanazo con un proyecto que ha sido muy útil pues siguiendo esta filosofía digamos aquí lo que se pide es continuemos explorando esta línea aquí implícitamente hay otra de las hay un debate que digamos se ha ganado por unos y se ha perdido por otros que era el debate sobre si como la marca Wikipedia era tan fuerte que pasa si por ejemplo el diccionario o Wikicuote etc los implementamos como una pestaña más de Wikipedia eso no gustó y aquí de hecho lo que se está pidiendo precisamente es lo contrario que si hay que crear más más hay que crear más proyectos pues que se creen más proyectos y ya está básicamente se dice eso aquí lo que se tiene en mente sobre todo es lo de el tema de las comunidades orales que ocurre con esas comunidades que para las reglas actuales de Wikipedia no son capaces de proporcionar fuentes fiables fuentes fiables básicamente escritas entonces para esas fuentes para aquellas culturas donde la disponibilidad de fuentes de terceros es complicada pues ya se lleva hablando mucho tiempo de crear nuevos proyectos que digamos pues tengan una notabilidad o una admisibilidad diferente esto se relaciona con el espacio multimedia de la última Wikimania para quienes estuvieran familiarizados con aquello y también se relacionaría con una cosa que se ha creado y que hasta donde yo sé simplemente es una lista de seis o siete personas que han puesto me interesa que es una cosa que se llama wing que era Wikimedians innovating new gen o cosas así que era básicamente pues la gente que ha dicho yo soy tan friki como para interesarme unirme a una página de un posible no sé yo si nuevo grupo usuario organización temática o qué dedicada a explorar qué hacemos con el conocimiento multimedia entonces para aquellos que os gusta hacer artículos sobre películas que estén en dominio público para que la gente pueda hacer clic encima del artículo y ver la película y para aquellos que os gustan en definitiva las cosas más frikis pues enhorabuena aquí tenemos una una puerta abierta la palabra es exploraremos exploraremos no quiero decir nada pero bueno en implementación yo como esta es la que me gusta yo creo que me divertiré y supongo que más gente también se divertirá con cosas diferentes y aquí como digo el acento no se pone tanto en los frikis sino en la inclusión y las comunidades infrarrepresentadas la mención explícita la notoriedad y aquí no se habla de comunidades indígenas pero pensemos en ello porque se ha hecho pensado en ellos y también en África ¿alguna pregunta? no, en el chat no hay yo sí que tengo una cuestión adelante con esta con esta que acabas de exponer se expone digamos que se abre la puerta ¿no? a nuevos proyectos como acabas de comentar pero se menciona o se ha trabajado en esta recomendación ¿qué ocurre o sí que puede ocurrir quizás con proyectos que que tengan digamos de aquellos minoritarios aquellos proyectos Wikimedia que no tengan tanta actividad que no tengan una comunidad grande es decir ¿implica algún riesgo para estos proyectos que no sean tan activos tan conocidos como Wikimedia que es data commons etcétera? esos proyectos tienen riesgo en el sentido que y para esto no hace falta un plan estratégico con las normas actuales ya se puede hacer se pueden cerrar proyectos si no tienen actividad está el caso aún ocurrido pero el Wikinoticias en catalán es un firme candidato a cerrarse tendremos que bien quien tiene la potestad para cerrarlo porque claro si la soberanía reside en las comunidades y no hay comunidad ¿quién decide de que eso es inactivo? incluso pensemos en la Wikipedia en extremeño pero digamos esta recomendación en concreto no debería suponer ningún riesgo en el sentido que como dije había la propuesta de fusionar una serie de proyectos básicamente el buccionario Wikiviajes eran los los más firmes candidatos Wikisource iría Wikisource no Wikipote iría también muy cerca y se decidió que no que no se quería que esos proyectos se convirtieran en pestañitas de Wikipedia entonces en ese sentido ese riesgo para la gente que estaba en contra de la fusión se ha salvado totalmente se ha rechazado aquello y no no veréis nada en este en esta recomendación que invite a aquello se habla de más no de menos pero bueno cerrarse proyectos no es tabú vale ya está con eso gracias vale pues con esto ya tendríamos las nueve quedaría la última que es un poco el resumen la primera era un poco la introductora la introductoria no aumentar la sostenibilidad de nuestro movimiento es algo que está implícito en todas y la última es la que debe la que debe servir de conclusión de esta de este set de recomendaciones evaluar iterar y adaptar ¿qué quiere decir? pues que cualquier cosa que se haga como consecuencia de este plan estratégico o que se haga a partir de ahora aunque no sea una consecuencia directa del mismo debe ser evaluado debe ser iterado en el sentido de que debe ser posible de repetirse no debemos de tener actividades que se puedan realizar en un contexto determinado y fuera de aquello es imposible que se repitan y precisamente por ello también deben de ser adaptables es decir que si yo creo el megaproyecto superchachi de la historia de la humanidad sobre yo que sé sobre setas pues que cualquier otra persona del mundo interesada en proyectos sobre setas sea capaz como mínimo de iterar iterarlo por una parte y adaptarlo su contexto por la otra entonces es bastante explicativo en ese sentido es una cosa que ya hemos visto en todas las en todas las recomendaciones anteriores se habla de proporcionar recursos financieros y humanos para que la gente que no es capaz de hacer una cosa se acaba de hacerla se habla de desarrollo de capacidades obviamente de equidad de acceso porque si yo no tengo la capacidad para hacer una cosa no estoy en igualdad de condiciones con otros y una idea que también es muy bueno está muy relacionada con el primer punto que es el de resiliencia los proyectos conforme están a día de hoy son inmortales porque tenemos dinero para pagar servidores durante creo que es un siglo entonces en ese sentido nosotros vamos a continuar viendo Wikipedia en internet pero eso no quiere decir que la Wikipedia continúe siendo o que los proyectos Wikimedia continúen siendo el estándar del conocimiento humano para toda la vida entonces si creemos que este movimiento es útil para la humanidad y queremos que así continúe siéndolo pues hará falta ser resilientes y ya está el resto de cosas es una serie de medidas que nos ayudarían a realizar esto y con esto ya finalizaríamos las diez recomendaciones adaptarse involucrar a las comunidades etc así que bueno igual no es el final más épico para una conferencia pero este es el final todo lo que debemos de hacer tiene que ser evaluado tiene que ser adaptado a un contexto y debe ser reproducible y ya está y si no hay preguntas pues podemos hacer turno de debate hay por aquí bueno han dejado por aquí vale adelante vale pues la primera es bueno indica la diversidad y amplitud de temas supongo que necesitará unas prioridades para llevarlas a cabo en estos diez años hay establecida una priorización de las recomendaciones yo deduzco que para ti la nueve sería una de ellas ¿no? para mí personalmente o sea para Tarantxa Satsuma Editor la nueve es una prioridad pero contestando la muy buena pregunta hay y no hay o sea una de las cosas que debemos de sacar en claro de la fase de implementación es que queremos priorizar porque que a mí me apasione la posibilidad de tener un proyecto basado en audio no quiere decir que esa sea una prioridad para el movimiento cuando resulta a lo mejor que en el chunguistán tenemos a la gente que no puede hacer talleres porque si los hacen les persiguen legalmente entonces ¿cuáles son las prioridades? pues las que diga el movimiento ¿cómo los dirá? en base a una fase de implementación que no puedo decir nada porque de hecho aún no sé ni quién lo está diseñando o no del todo vale la segunda es si hay alguna tentativa de cronograma para la implementación de las medidas el cronograma que yo puedo decir que no os lo toméis como oficial porque no es la primera vez o sea yo he llegado a tener cronogramas ya hechos y traducidos al castellano y decirme no que lo hemos cambiado y eso a mí me ha pasado entonces teniendo esto como referente básicamente tomamos verano como diseño por parte del core team que yo supongo que el nuevo core team de aquí a junio saldrá a finales de junio saldrá y julio agosto y supongo que septiembre porque si se puede atrasar se atrasará será para diseñar la nueva fase entonces yo calculo que para la vuelta al cole es cuando empezamos a hablar de implementación no sé cómo entiendo que será más o menos parecido a la fase anterior pero vamos tenemos verano en este sentido para relajarse en el sentido en que sean otros los que trabajarán que sean los que diseñarán la fase y a partir de septiembre es ya cuando empezarán las conversaciones teniendo en cuenta que paralelamente a esto hay un debate sobre el código de conducta y hay un debate sobre la marca de la fundación Wikimedia que son debates relacionados con el proceso de estrategia porque son temas que han aparecido allí pero que no forman parte de esto y con sus detractores y su gente favorable sobre todo en el caso del código de conducta en el de la marca no conozco partisanos conozco detractores solo la tercera vale perfecto pues la tercera es si ya en las sesiones de multimedia España en Pamplona hace unos meses Santi Navarra anunció el tema de si había que complementar el contenido actual con multimedia por ejemplo del tipo vídeo y si le preguntas si se está contemplando algo de esto a ver también hay que tener en cuenta que esto quiero decir el plan estratégico está diseñado para ser liderado por el movimiento eso implica que no es no existe el core team se dedica a diseñar las fases y digamos supervisar el proceso pero el core team no toma decisiones que afecten al contenido de hecho las recomendaciones están escritas por el equipo de redactores esto que quiere decir que no hay un comité en ningún lado pensando estratégicamente que debemos hacer entonces para intentar adivinar hacia donde vamos lo que deberíamos mirar es que dicen los líderes del movimiento entonces esa necesidad está más que identificada porque si no estuviera identificada ya no digo lo de Pamplona es que no estaría escrito que hay que innovar en el conocimiento para un plan estratégico a 10 años vista pero y más allá del lamento creo que ha habido algún artículo aparecido en prensa anglosafona que hablaba de commons y que decía que bueno a lo mejor si hay 70 millones de archivos creo que no llega en commons unos 50 millones son fotos entonces somos muy buenos en fotos y muy malos en todo lo otro más allá del diagnóstico hasta donde yo sé no hay nada vale perfecto y como digo la priorización o no de esto dependerá de como nos pongamos de acuerdo o no con el plan estratégico vale perfecto te da las gracias Santi Tejero por las respuestas que además dice que estamos en buenas manos teniéndote aquí en este proceso de click media gracias por la parte que me toca y luego hay otra pregunta por aquí si todo esto afectará a las elecciones al board en tanto a la actividad en toma de decisiones que alguien le diga a Luis que no haga preguntas difíciles a ver lo de la actividad de toma de decisiones afecta no tanto hay que tener en cuenta que el board de la foundation ahora tiene un poder pero que dentro de cuatro meses podría no tenerlo porque digamos lo de la creación del consejo provisional que supervise la carta del movimiento esto ya está escrito en las recomendaciones así como identificar temas para impacto innovar en conocimiento es una conversación muy abstracta porque la recomendación digamos no dice nada concreto no dice que vamos a crear en el plazo de tres meses nada la de creo que es la de equidad en toma de decisiones donde aparece ahí sí que se habla que se va a crear un consejo provisional que tendrá las funciones que a poco a poco asumirá el consejo global y que este consejo provisional estará supervisando en la carta del movimiento entonces todo el punto todo de equidad en toma de decisiones implica cuotas llamémoslo como queramos una de las demandas que una parte de la comunidad tenía entre ellos yo era que todo tenía que ser estrictamente electo que no queríamos digamos podemos llamarle cuotas podemos llamarle gente ahora no me parece la palabra en la academia de la lengua también se usa coaptados creo que es coaptados quiero decir pero hay un argumento a favor y la verdad es que el argumento a favor es válido que si lo hacemos todo electo un concurso de popularidad que se definió en las conversaciones si lo hacemos todo estrictamente electo puede ocurrir que siete hombres heterosexuales anglosajones sean elegidos y seguramente serán siete hombres heterosexuales anglosajones muy válidos pero no estaríamos consiguiendo el objetivo de equidad y de diversidad por lo tanto si todo no sé si específicamente para el borde de la foundation porque como digo esto va a cambiar y no tendrá las funciones que tal pero cualquier cosa que lleve la palabra equidad y diversidad digamos que implicará cosas parecidas a cuotas de una manera u otra insisto y siempre según el contexto pero los órganos globales al fin y al cabo hay tantos contextos en los que se hará imprescindible la necesidad de cuotas creo que he contestado a la pregunta vale puedo por aquí poner Luis si considera algún comentario de momento no hay ninguna pregunta más ningún comentario más vale pues bueno a nivel de tiempo hemos cumplido bastante bien porque son casi dos horas y hemos ido bastante más rápidos que en la otra y bueno si tenéis alguna pregunta o tema el problema es que claro hay cosas que son muy abstractas porque es que hasta el tema del consejo global es abstracto porque no hay nada aquí sí que está como mínimo escrito es decir eso es una cosa que se hará pero hay cosas que son muy abstractas entonces el cómo es el el interrogante con el que nos tenemos que ir de aquí respuestas yo creo que hemos dado bastante sobre lo que hay pero salimos con muchos interrogantes y esos interrogantes de definitiva los tenemos que responder nosotros el de priorizar en que invertimos dinero para mejorar la plataforma yo creo que es un caso muy es un ejemplo muy gráfico en el sentido de qué preferimos mejorar el conocimiento multimedia para atraer a más editores jóvenes en nuestro contexto donde hay muchos datos en el móvil o queremos una plataforma muy muy ligera para que la gente de los chunguistanes que hay en el mundo en África o sea yo las conversaciones que tuve de gente con África eso lo repetían tanto los de como los de Guinea Ecuatorial allí la gente consume internet escrito e incluso consume mucho Whatsapp porque lo que se pasa por Whatsapp no pesa y como no pesa los pocos datos que tienen los amortizan bien entonces son dos necesidades totalmente distintas entonces que priorizamos yo tengo pregunta vale vale como a lo largo de todo este proceso ya ves que también ha habido partes en las que he participado y tal me acuerdo o sea veo que no ha llegado a verse aquí en las si no si no me he perdido algo perdón en las recomendaciones cosas como que parecían muy avanzadas como diferentes modelos para roles y responsabilidades que si centralizado semicentralizado con la rama así o sea eso ya ya se testearon o se hubo unas cuantas consultas sobre varios modelos que tienen unos nombres muy curiosos eso de momento se queda en la cartera entiendo que está en la cartera de la gente que vaya a a empezar por el tema de implementación no creo que se haya perdido para dar un poco de contexto a la gente que no ha participado tanto en el debate había tres modelos voy a poner el caso de Amical porque es muy muy divertido en el caso de Amical se llegó a comparar uno de los modelos con el organigrama de la Unión Soviética teniendo en cuenta que este movimiento es bastante anglocéntrico la Unión Soviética no se tiene como un ejemplo de algo a tomar no se puede considerar hasta ofensiva la comparación entonces digamos que como hubo rechazo así en general se tomó la decisión de que primero íbamos a ver qué necesitábamos y en base a qué necesitábamos que es digamos la pregunta que estoy haciendo de qué priorizamos en base a ver qué vamos a priorizar ya crearemos un modelo que yo entiendo que no tanto el Situla y el Quotiel sino el modelo fusionado de los dos que es lo que se iba a proponer se ha quedado en un cajón y se adaptará que yo creo que es una yo creo que es una postura bastante sensata primero veamos qué queremos y una vez ya tenemos claro qué queremos el modelo se dibujará casi solo pero bueno ya se pueden ver no acaba de haberse perdido sino que son cosas que ya se han trabajado se han chequeado se han comentado con gente y digamos que es algo que ya ha quedado ahí no es que se haya perdido eso es la que no perdido se ha perdido muy poca cosa bueno sí que se han descartado totalmente cosas como por ejemplo fusionar varios proyectos en Wikipedia pero el trabajo es en concreto yo no lo sé debería hablar con verdad que yo creo que es él él creo que lo tiene en su cajón de su casa no en el caso literalmente pero ya me entendéis en este caso concreto yo creo que hay cosas que y aquí hablo a título personal se pueden ver cómo se dibujan se puede ver que hay un consejo global se puede ver que la fundación Wikimedia pierde funciones y en cierta manera pues tendrá un ámbito menos global aparentemente o a lo mejor norteamericano y de apoyo a a las comunidades emergentes y se puede ver que los hubs regionales al final serán una especie de por una parte comunidades europeas no creo que haya una única comunidad europea Wikindaba se formará Wikiarabia se formará Asia del Este y Pacífico que iban a ser los que organizaran la Wikimania está claro que se quiere potenciar la colaboración entre esos agentes con lo cual hay cosas que más o menos ya se van dibujando y nosotros sabemos ya que aquello tiene cierta plasmación en aquellos organigramas que ya vimos en su momento y que se pueden seguir consultando en Commons pero vamos la respuesta es que el organigrama tendrá la forma adecuada a lo que dibujemos entonces nosotros tenemos lo que necesitamos y a partir de ahí ya veremos ya veremos cómo se ponen las líneas Hay una pregunta de Javier que indica si se ha hablado de pilotar las decisiones tomadas en grupos de mejora antes de tenderlas a todo el mundo A ver si entiendo la pregunta voy a explicarte lo que os he hecho hasta ahora digamos hasta ahora lo que hemos hecho era después me lo repetís y lo apunto porque igual para el diseño de la siguiente frase de la fase es interesante lo que hemos hecho hasta ahora aquí vemos 10 puntos aquellos 10 puntos inicialmente eran 9 grupos de trabajo por temas seguridad obtener recursos gastar recursos diversidad etcétera y todo aquello digamos se trabajó cada uno de los 9 grupos en una serie de preguntas que al final eran puntos lo cual daba aproximadamente unos 100 puntos aquello se lanzó a las comunidades en nuestro caso el canal de telegram de iberocop más otros canales para participar y digamos de todo aquello se llegó a una serie de conclusiones entre esas conclusiones está descartar tener el organigrama antes del dibujo se descarta lo que hemos comentado de fusionar proyectos y se han descartado otra serie de cosas entonces para esta fase si he entendido bien la pregunta y pido que me la repitáis para apuntarla como aún no hay dibujo de cómo funciona la fase no puedo decir nada pero hasta ahora se ha funcionado de una manera que es más o menos parecida entiendo lo que me preguntas decidme si he respondido bien y repetirme la pregunta para que la apunte si la pregunta era se ha hablado de pilotar las decisiones tomadas en grupos de mejora antes de extenderlas a todo el mundo quizás Javier si quiere intervenir si quiere aclarárselo si porque aclara ahora algo dice en el punto 10 cuando dice creo que se refiere al punto 10 evaluar, iterar, testear y adaptar o no entiendo que es eso lo que quiere decir si me decís el redactado concreto dice que no le funciona el micro vale no hay problema es lo que dice Elena que en el punto 10 evaluar, iterar testear y adaptar vale hasta donde sea aquí se dice o sea esta es una de las recomendaciones que digamos identifica cosas que hay que hacer pero no dice como así como la carta del movimiento si que dice vamos a tener una carta vamos a tener un comité provisional y vamos a acabar teniendo un comité central aquí lo que dice es que tenemos que iterar evaluar y adaptar como no lo sé entiendo que uno de los outcomes de esto será que como comentábamos antes del gran de la fundación igual que ellos nos piden que justifiquemos en que nos hemos gastado el dinero pues que seguramente incluso hasta para tener la opción de recaudar dinero o no entiendo ya veremos como lo dibujamos pues tengamos que justificar que estamos invirtiendo en cosas con un retorno pero el pivotar las decisiones que yo entiendo que funciona un poco como el ejemplo que he puesto de las revistas chinas de sacamos 5 revistas cada uno que la gestione como quiera y cuando pasen unos años veremos que resultado ha tenido cada una aquello no sé si está sobre la mesa decidme si he contestado y si no me parece muy interesante pero a lo mejor que no lo estoy entendiendo todo no dice más será que sí yo en cualquier caso lo paso porque creo que esto es interesante para la gente que está ahora dibujando que está bien pensar mucho pero ya que entiendo que sí a ver es un problema que hemos encontrado durante el año y medio estamos hablando cosas muy hemos venido hablando cosas muy abstractas y esto es un plan estratégico o sea pensemos que hay gente que hace hace un año por ejemplo que ya estábamos en las conversaciones ya nos daba sugerencias de implementación pues pasarán a lo mejor dos años desde el inicio pues que a lo mejor de la implementación en sí empezamos a hablar para marzo el año que viene si es lo que lo que dices es eso que sí que está bien pensar mucho pero que hay que probar las soluciones en pequeño antes de llevar a trabajar un poco en proyectos pilotos esto antes de extrapolar a otros sitios esto es lo parece que es a lo que se refiere sí lo apunto me parece buena idea yo quería añadir ¿puedo hablar? sí quería añadir lo que el otro día comentó Ana Torres y Mar Miquel en la reunión de Amical que creo que es importante para contextualizar todo que todo este proceso de tres años ha estado llevado a cabo por voluntarios es decir lo digo porque no se que no se piense que ha estado Wikimedia Foundation que ha ido contratando gente para llegar a esta estrategia sino que el esfuerzo de voluntarios como nosotros ha dado fruto a estas diez recomendaciones no sé si me explico mucho tú Francesc que estabas en lo que el otro día comentaba vale por ejemplo ahora que estamos hablando del diseño de la fase el core team lo que hace es o sea la estrategia del movimiento es un organigrama ligeramente paralelo a la fundación porque el personal está contratado por la fundación pero trabaja para el movimiento y básicamente hay dos esferas el equipo central que se dedica a diseñar las fases y después digamos supervisar que el diseño se está implementando se está realizando y después estamos en el equipo de enlaces entre los que estoy yo que nosotros lo que hacemos es un poco como hacer de mensajeros es decir tenemos este texto comunidades dando nuestro feedback para mejorarlo entonces claro aquí hay un equipo de o dos equipos de 10 personas cada uno aproximadamente no llega a 20 personas que llevamos más de un año trabajando en esto pero trabajando en esto no quiere decir que yo haya realizado ni que haya hecho un cambio en alguna de estas líneas de redactado yo he hecho algún comentario pero mi participación ha sido mínima y más como comprobar que no se nos haya escapado nada del feedback recibido por las comunidades la redacción de los documentos la ha realizado gente como Mar Miquel como Ana Torres y como otras personas que seguramente no conoceremos que ellos han participado como voluntarios como miembros del movimiento hay el caso de algunos enlaces estratégicos que también participaban pero digamos su participación en el movimiento es anterior a formar parte como enlaces de estrategia vale no, les digo porque que es esto que es la aportación de voluntarios muy importante que ha llevado a estos 10 recomendaciones que no han habido gente pagada para hacer estas recomendaciones sino que gente que ha aportado su tiempo libre para mejorar el movimiento lo digo porque por ejemplo desde Amical se ve como una cosa muy desde arriba que la Wikimedia Foundation nos manda a hacer esto no es gente como Ana Torres que todos conocemos o como Mar Miquel que gente con muchísima voluntad y que ha aportado su esfuerzo e inteligencia para mejorar Wikipedia creo que este punto tiene que quedar muy claro también cómo lo recibimos y cómo lo entomamos nosotros para continuar este relevo de trabajo para ellos ha sido muy duro en lo referente a la redacción de las recomendaciones digamos una vez está todo lo que se ha creado yo he hablado aquí alguna vez de los redactores que era un equipo de creo que tampoco llegaba a 10 personas de gente de todo el movimiento Ana Torres contaba como Latinoamérica y creo que de Europa Occidental solo estaba Mar Miquel y digamos que lo que lo que ha hecho esta gente o sea sí que hay un hay un agente si buscamos en las pestañas creo que es personas porque castellano vale aquí tenemos todas las personas que han participado en esto entonces la redacción que sí que hay un equipo detrás está realizada por voluntarios que son los writers sobre todo veo que no lo tengo actualizado entonces esto que es el equipo central es la gente que diseña el proceso después están los enlaces que somos los que hacemos de veo que está muy poco actualizado los que hacemos de mensajeros y ya está y después el comité directivo que eso fue puntual entonces aquí quien ha realizado esto son los writers que es un equipo de aquí aquí aparece más gente son más de 10 ah no estos son sí vale no pero esto es anterior la última la última iteración serán estos serán estos son estos de Europa Occidental está John de Suecia que aparece como Europa del Norte y Marc y pues Pommier creo que aparece como doble aparece como Estados Unidos y Europa Occidental y ya está Ana Torres aparece como Latinoamérica esta persona de Alemania aparece como Europa Central y África del Este y ya está o sea no esta es la gente que ha realizado la redacción final que personalmente creo que está bastante mejorado respecto a la recomendación de Cerece y el resto de gente pues bueno ha habido más ojos por ahí la gente del Coreteam sí que ha visionado la última iteración no pero las anteriores sí que la visionábamos yo he tenido acceso al texto antes de finalizarse y podía hacer comentarios pero nuestra participación es más como ojos para revisar que como realización del texto bueno gracias gracias solo quería recordarlo está también sí yo realmente estoy alucinada con todo el trabajo que hicieron en algún momento quise participar pero me vi totalmente desbordada porque el tiempo que dedicaron las personas voluntarias a todo esto es inmenso así que mi mayor enhorabuena porque creo que preocuparse por todos por el bienestar de la comunidad por el bienestar de los proyectos vamos para mí es un regalo que nos han hecho a todos o sea al margen de que algunas cosas me parezcan mejor o peor me parece que es un regalo que nos hicieron o sea que muchísimas gracias francés por la parte que te toca y a los demás que hayan participado también gracias por tus comentarios me lo voy a apuntar porque creo que le hará ilusión a la gente hay que agradecer es mucho curro y es muy difícil consensuar todas estas cosas porque al final a veces no hay cosas que directamente no se pueden consensuar es lo que decíamos de que se prioriza no eso va para otra fase no pero eso pero reducir lo que decíamos ir acotando cosas que tiene que aparecer aquí y que no y todo eso o sea es un trabajo es un trabajo intelectual y muy interesante la verdad a mi me parece apasionante como proceso y creo que hay más aspectos en la vida que se tiene que trabajar así hombre yo por mi parte la verdad es que ha sido ha sido un lujo y yo he tenido o sea yo he tenido el lujo de estar ahí porque si tienes que seguir esto en tu tiempo libre es muy complicado o sea entonces yo he tenido mucha suerte con esto y bueno esperemos que funcione porque si ahora pero bueno de momento las dos sesiones que hemos tenido sobre esto la gente está contenta o sea que no si tenéis alguna cosa más que decir aquí te están diciendo dale dale ah bueno eso lo dice Luis también si me he comido algo ah no eso hubo un momento en el que se recurrió a empresas externas y mucho éxito ha sido un proceso muy largo y esto es solo la parte final de hecho me cuesta recordar todo el camino recorrido y por otro lado Javier también dice que inmenso el trabajo y delicado para valientes son comentarios más que preguntas o sea que hombre lo que dice Luis es muy interesante recordemos que hay una especie de spin off de este proceso estratégico que es la marca que bueno el tema de la marca para quien no lo sepa es que claro el problema es que en principio es la marca de la fundación Wikimedia que recordemos que de aquí a cuatro meses puede cambiar el organigrama en lo referente a la fundación Wikimedia pero bueno digamos esto es paralelo a lo que estamos debatiendo ahora hay una consultoría creo que es escandinava no sé de dónde que está realizando una serie de consultas a la comunidad referente a la marca Wikipedia sobre si los agentes del movimiento como por ejemplo Wikimedia España deberían cambiar su nombre de Wikimedia España a Wikipedia España o si debería ser optativo o qué y como no estoy dentro no puedo dar más detalles pero bueno es lo que hemos comentado antes habrá gente a favor pero yo no la conozco entonces bueno eso es un debate paralelo que también se podrá realizar durante este verano porque de momento está parado hasta que acabemos con esto y pues está otro debate a mi parecer mejor llevado que es el del código de conducta universal que también se relaciona mucho con lo que ya sabemos casi seguro que tendremos a partir de implementación que es la carta del movimiento y el consejo global a mi lo del cambio de nombre me da miedo bueno son cosas a ver o sea el problema es que la fundación muchas veces y esto es totalmente personal y en alguna recomendación se ve un poco ese punto de vista se centra mucho en las donaciones que está muy bien tener donaciones porque en definitiva es lo que sostiene todo y en un plan estratégico a 10 años lo del banner te lo has de plantear sí o sí además de la diversificación de ingresos y la redistribución en ese sentido no es una queja pero la fundación muchas veces piensa mucho en los donantes y hay más gente dispuesta a donar aparentemente a Wikipedia que a Wikimedia aunque solo varía una letra pero todos sabemos que todo el movimiento no es Wikipedia que Wikidata no es Wikimedia y que digamos que esto que de puertas para afuera puede parecer inocente de puertas adentro del movimiento tiene implicaciones no voy a decir ideológicas porque a lo mejor es muy fuerte pero tiene implicaciones de cómo vemos el movimiento si esto es subsidiario de Wikipedia o si Wikipedia es la punta de lanza entonces es otro debate también muy largo que yo no voy a decir que sea un debate poco transparente porque obviamente yo de esto he tenido mucha mucha información y de lo otro no he tenido tanto aunque bueno se han hecho salones se hicieron un salón en Noruega y otro en India y creo que hay gente del Estado que ha participado y yo como no he participado no te puedo decir mucho más que lo que he visto en commons y en meta pero bueno es un debate que existe yo tampoco soy partidario de que los afiliados se llamen Wikipedia sí la Wikipedia Foundation parece parece una idea yo no lo sé es un debate complejo y y con muchas como decir con muchas muchas implicaciones detrás que desde fuera quizás no se vean pero dentro sus implicaciones personales a nivel de comunidad claro es que de por después para afuera somos Wikipedia o sea no a la gente le dices le explicas lo que estamos haciendo y dicen vale te has unido con los de Wikipedia pero ¿quiénes son esos? de por después para afuera es difícil de explicar por aquí bueno siguen llegando mensajes de agradecimiento un saludo a Luis que sí que en el móvil no aparecen cortos los astos gracias Abelardo y bueno yo creo que ya ya está si alguien quiere algo continuamos hablando si hay más comentarios o si hay más comentarios o preguntas más cuestiones no sé todo el mundo sabe sabe cómo contactarnos creo los que están aquí presentes si quieren o activar o no si no otra vez de Wikimedia España siempre podemos contactarte a ti sí también en la página de encuentros en Wikipedia está en la pestañita de materiales y soporte está el contacto de Francesc también y lo que he dicho que es no creo que lo actualice pero yo creo que si interesa no sé que se actualizará seguro si no lo actualizo yo será otro ponedme porfa si os interesa esta página en seguimiento porque aquí es donde esto lo creé para la penúltima fase de la fase actual y lo actualizado tenemos las recomendaciones en formato audio que después de las dos horas de hoy bajarse en nueve ficheros lo tenéis en castellano y en inglés en francés hay un podcast de 25 minutos no creo que sea el podcast favorito de nadie porque es un poquito denso bueno denso son las recomendaciones leídas pero que sepáis que está disponible y cuando tengamos cosas nuevas también las actualizaremos aquí con lo cual es una manera rápida de enterarse también comenta por ahí Javier o pregunta si por Telegram no y el Telegram aquí está como aquí está todo únete a nuestro canal de Telegram aprietas clic y ya te aparece la esto para unirse o sea que está aquí digamos casi todo automatizado y el canal de Telegram será el que usaremos para la siguiente fase y ya está no misterio muy bien perfecto pues muchísimas gracias pues quizás podemos poner dejamos hasta aquí punto final pues entonces agradecerle sobre todo a francés por su exposición y por haber dedicado este tiempo a contarnos de explicar como el proceso las recomendaciones dar también gracias a todos y a todas por haber asistido ha colgado Elena en la página del chat ahora podéis ver el enlace a la encuesta que comentaba y nada únicamente por nuestra parte recordatorio pues que siguen las sesiones la próxima será el martes sobre mapas estáticos en Wikipedia para llevar a cabo Abelardo López el jueves la del jueves posiblemente muy pronto estará publicada y luego como recordatorio que el sábado que viene tenemos el evento de Wikigap que inicialmente se iba a celebrar en la embajada de Suecia en torno al 8 de marzo pero que bueno se pospuso en su momento y lo vamos a celebrar de forma virtual el próximo sábado durante toda la jornada así que os invitamos a participar muy bien pues nada gracias muchas gracias muchas gracias gracias a pronto a todos muchas gracias un abrazo y hasta la próxima adiós adiós un abrazo un abrazo un abrazo